Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos, ¿qué tal? Los estaba escuchando esta mañana con respecto al feminismo. Estos son temas que a mí me interesan. Vivo en Italia y me confundo con el mí, me, sí, sí, sí. Mucho, todo lo que tiene que ver con el feminismo, como la homosexualidad social, los razonamientos, las cosas que creemos. Y ahí, evidentemente, me alegra mucho ver que finalmente está apareciendo una contracorriente. O sea, necesitó que hubiesen niños de nueve años pidiéndose transformados en mujeres o hombres para que finalmente la gente empiece a decir, para, a ver, nos estamos equivocando acá, quizás. O sea, lamentablemente generaciones han, bueno, no vamos a entrar en eso. Me parece útil decir, sí, me parece bien decir que hay que tener la imaginación abierta, no hay que comprometerse con ideas, casarse a una creencia, todo eso, todo ese consejo me parece bien. Creo que lo más útil para la gente es el historial educativo. O sea, que comprenda el historial educativo de la cultura. ¿Por qué? Porque todos queremos ser, queremos creer en lo que creemos. Tenemos necesidad de ser un poco dueños, justificarnos que creemos lo que creemos por un buen motivo. Y lo más, o sea, es algo natural en todo ser humano. Nadie quiere que le digan lo que tiene que pensar. Lo que ocurre es que la gente dice cosas con tan convencidos, donde nos convencen tan bien que lo adueñamos. Bueno, en eso voy a creer, pero somos nosotros los que decidimos con nuestra voluntad de creer en algo que fue muy bien explicado, es muy convincente. Y por eso es que lo compramos, como dicen en inglés, nos convencen. Pero lo más útil para que realmente, más que convencernos, sepamos. Sepamos que estamos creyendo lo correcto, por lo tanto, somos dueños. O sea, lo que mejor califica y sustancia esa necesidad de ser dueños de lo que creemos, es la comprensión. La comprensión, la comprensión de algo que, cuya estructura histórica la podemos ver bien delineada, delineada. El historial educativo. El historial educativo es lo más útil que le podemos dar a una persona para que se pueda ayudar, o sea, para que se pueda asistir a sí misma a corregir las ideas equivocadas y adquirir el nuevo camino de razonamiento, que es el más cierto, y el que lo va a convencer lo suficiente como para abandonar, que lo más difícil es abandonar lo que creemos porque no tenemos con qué sustituirlo. Siempre tenemos que tener los pies del razonamiento plantados en algo. Entonces, cuando alguien nos dice algo que de repente por ahí suena muy lógico y muy verdadero, muy sensato, no es, a menudo no es lo suficientemente grande como para decir, bueno, puedo abandonar esa valija y tomar este otro camino. Lo más útil en el acerto de este proceso es que nos expliquen por qué la sociedad comenzó a creer algo históricamente en el sentido cronológico. Bueno, en el tema de la homosexualidad es porque yo soy americano, nacido en California, conozco bien la historia de cómo ocurrió Stonewall y todo ese, que ahora lo están celebrando justamente, o sea, cada vez están yendo más con los pies en el barro. Ciertas ideas dan luz a otras conclusiones y una vez que esas conclusiones se sienten creídas, se sienten sustanciadas, aunque si los detalles históricos, cronológicos de cómo se llegó a esa conclusión sean olvidados o no se conozcan, la gente empieza a afirmar ciertas cosas. En la homosexualidad, por ejemplo, una de las conclusiones a las cuales me refiero es que el hombre, la mujer, nace, nace destinada, destinado a buscar el mismo género para complementar su ser, o sea, para estar completo, para crear el ser humano completo de dos géneros. No el género opuesto, sino que el mismo género, como si fuese una idea de la naturaleza. Esto es lo que implica, o la inferencia, es decir, estamos destinados a ir con el mismo género por vida. Todas las sutiles, muchísimas comprensiones, detalles, motivos por el cual ocurre la homosexualidad en la especie humana, completamente dejaron de importar, porque la conclusión fue establecida de que se nace de esa manera, y basta. Los movimientos de comprensión psicológica, que le costaba mucho, y parecía que había cosas muy, no muy constructivas, pero de todas maneras estaba creciendo, fue completamente aplastado, abolido, y se estableció que se nacía de una manera o de otra, no se piensa más. Bueno, si vos mirás al progreso cronológico de este movimiento sexual, sí, la sexualidad del ser humano, te das cuenta cómo puntualmente se dio cada cosa. O sea, esta era la situación social, cultural, en el año 1969, para los 50, creo que ya al final de los 40, estaban apareciendo los psicólogos que descubrieron que había muchísima influencia en cuanto a cómo nos trataban nuestros padres, nuestros hermanos y hermanas, la sociedad, a que de repente, a medida que ibas creciendo, quizás enseguida, de niño, empezabas a buscar de nutrirte con algo que solo puede proveer el mismo género, o sea, tu papá. La ausencia de esta nutrición por parte de los hermanos, del padre, de la sociedad, más que según en el que se da en la relación, no es algo que exclusivamente hace uno o el otro, ocurre como relación de la relación, de la interacción, no bastaba. Entonces, hay un mecanismo natural que empezás a decir, me falta todavía esto, me falta todavía esto, ¿a dónde lo voy a buscar? Mi padre tiene esas limitaciones, todos mis hermanos me tratan de esta manera, y mano a mano que nos convertimos en seres más sociales, empezamos a encontrar que en la variedad, en la gran variedad, en caso de los hombres, los varones, agentes, distintos agentes de la personalidad que empiezan a tocar esas partes que nos atraen. Son todos procesos muy no descubiertos, partes del desarrollo de la mente psicológica natural, que no comprendemos. Hay mundos enteros explorados de la mente humana, nos creemos que sabemos un montón de cosas, y en realidad grandes áreas están sin realmente comprenderlo. De todas maneras. Y cuando llegó el evento, o sea, existía en el mundo lo que siempre existió, que viene por la naturaleza en sí, de la homosexualidad, una especie de hipocresía, una fuerza que es más fuerte de lo que podamos rechazar con la lógica, y después todos los elementos de la lógica, de la sociedad, de lo que se permite, de lo que era la religión, en contradicción y constante hipocresía viviente, que es la homosexualidad, todo un tema que tampoco lo voy a entrar acá, porque se me va a perder completamente. Y cuando ocurrió la opresión de la policía, de ese boriche, a la madrugada, apareció el tema civil, de la libertad, la americana, la grandiosa y gloriosa libertad de ser el individuo, que nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y se tomó el aspecto natural, digamos, el aspecto de la homosexualidad humana, como se identificó como derecho civil, o sea, derecho a ser con mi cuerpo, estoy pensando en el aborto, ya me quiero ir por una rana, lo que quiero, derecho a expresarme, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando la homosexualidad, de la sexualidad humana, viene convertida en un derecho civil, se asume, preclude, o sea, se da por descontado, o sea, se necesita esa asunción, se dice, esa conclusión previa, de que se nace de esa manera, que es todo un elemento científico, todo un aspecto de hipótesis, y de comprobar, y de verificar, y de descubrir, y de investigar. Todo eso se encapsula, y se decide, ya se entendió, no se investiga más, se nace o no se nace, destinado por vida, a estar con el mismo género, o no, ser uno de los que quiere estar con el mismo género, entre comillas, luego se necesitó la palabra heterosexual, para poder satisfacer la alternativa, que antes no existía tampoco. Y así, bueno, ¿qué pasó? Son como desviaciones en el historial intelectual educativo de un aspecto de humanidad en la inteligencia social. La inteligencia social lleva conocimientos de cultura, que se transmiten entre los padres, entre los amigos, que repiten en las escuelas, que la televisión, que las revistas, y todos estamos hablando de lo que nos parece entender. Nuestra inteligencia general, colectiva o social, es, digamos, unas fuerzas muy grandes, una gran nube dentro de la cual se encuentran las universidades, se encuentran los distintos grupos de gente que piensan distintas cosas. Es lo que nos educa, lo que nos da también base a comparar, a contrastar lo que están educando en la universidad, lo que nos dicen nuestros padres, etc. se convirtió en inteligencia social. Estos eventos de Stonewall dieron cuerpo a una comprensión general y cultural. Entonces, hoy cuando tenés cualquier conversación, ¿qué descubrís? sea en el aborto, en la homosexualidad, que en otras cosas, una gran mayoría de la gente siempre te dice lo mismo, te responde lo mismo, te dice, no, es que mi derecho, mi autodeterminación, y bla, 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 todas las cosas que son fáciles de comprender, porque nosotros necesitamos explicar todo, y también necesitamos que sea fácil de poder explicar, porque nos sentimos como ganadores, como importantes, como valiosos, cuando podemos transmitir una explicación, un conocimiento, de una manera sencilla, fácilmente nos ganamos juntos. Entonces, la propaganda tiene éxito por esto, porque elige slogans que son ganadores, que parecen tener mucho sentido, y entonces países se agarran y convencen al mundo entero de que las islas se tratan de los isleños, y no de lo que ocurrió en 1833, en 233, bueno, ese es todo un tema, otro tema. Entonces, el historial educativo, la muchacha que estaba hablando, que yo la escuchaba, la escuchaba, que está hablando, bueno, no sé, el video ya fue grabado, todavía no lo terminé de mirar, o sea que estoy un poco en el presente todavía, pero la vengo escuchando, y veo que que da muchos consejos de actitud, o sea, mantener la mente abierta, que no te dejes convencer, lo que pasa es que esto no le sirve mucho a la gente, porque necesitamos los elementos de la construcción educativa, para creer en lo que creemos, o sea, a mí me tienen que explicar, ¿y por qué creemos eso? y entonces, ¿cómo hago para creer esta otra cosa? O sea, en pocas palabras, hay que educar, hay que volver a educar, pero para corregir los errores que hemos cometido, en el camino de desarrollo social, tenemos que también convencer a la gente, o sea, que se den cuenta, por qué cree mal, lo que cree, o sea, que hay que educarlos, en cómo llegaron a creer, en el feminismo, y luego, en realidad, darle las bases, los elementos, o sea, de orden crítico, para que pueda reconstruir la manera de vida de creer. El feminismo es bastante sencillo, en realidad, es más sencillo que, a pesar de que a mí, como hombre, me faltaría un montón de vocabulario, pero en realidad es más sencillo entender lo que pasó con la homosexualidad social, porque uno se pone en ese momento, al principio del siglo, del siglo pasado, y tenés que imaginarte la gente en la calle, que yo también me merezco, o sea, lo que pasa es que nunca, los errores de los caminos de razonamiento, de desarrollo de razonamientos sociales, ocurren porque tomamos, ideas un poco, no justo en el blanco, que no dan justo en el blanco, o sea, quizás estoy buscando ser más reconocida, por lo que yo comprendo, por lo que soy capaz de hacer, y terminamos diciendo, una mujer tiene que ganar tanto como un hombre en el trabajo, para dar un ejemplo. Entonces, las ideas sociales que se desarrollan en este sentido, empiezan a construirse a partir de que, una mujer tiene el derecho de ir a la guerra, y tiene el derecho de ganar tanto cuanto gana un hombre. No nos damos cuenta que construyendo sobre otras ideas, que no fueron las auténticas y genuinas, que más sinceramente surgió en un momento espontáneo, esa mujer, empiezan a construir, a tener efectos sobre la sociedad. O sea, vemos mujeres que ponen los uniformes, te la imaginás con las mangas, las mangas que le pasan encima de las muñecas, y que no le está bien el uniforme, y que, bueno, hay un montón de situaciones que nosotros creamos, y que de repente nos confrontamos con, bueno, es todo un tema, porque también está, cuando uno trata de explicar cosas, también se encuentra con que, la educación de base, tiene su potencial de reaccionamiento, de reacción. Entonces, a lo que vos decís, suena a los oídos de otra persona, que está haciendo de esta o de aquella manera. términos que se han convertido en malas palabras, y ya la gente, por ejemplo, ahora se está volviendo a hablar de qué es la paternidad, y hasta no hace mucho, era una mala palabra, o sea, era el hombre, porque la presunción era que el hombre es destructivo, malo, qué sé yo, es un despedote total, pero, sí, corregir es el, por eso, para poder corregir el camino de la sociedad, es necesario pensar, al historial educativo social, para que la gente entienda, por qué crees lo que crees, cómo es que, cuál fue la idea, cuál fue el evento, cuál fue la ley, cuál fue, la decisión, el mensaje social, que tenía popularidad, en un cierto momento, que dio lugar, que dio nacimiento, un camino de razonamiento, que es por el motivo por el cual creemos, lo que creemos, detenés, la persona ahí, la detenés un momento, y decís, ahora, date cuenta que, el hombre y la mujer, juntos, hacen el ser, el ser humano, no es el hombre, no es la mujer, es, el ser, que está compuesto de dos géneres, o sea, que hay una singularidad, que viene expresada, con dos géneros, pero en realidad, nunca deja de ser un solo ser, y hay un montón de cosas, muy interesantes, que se, que se, que se formarían, parte de una nueva base, de razonamiento, que, se, se podrían, comenzar a explicar, y que luego darían, la base, a nuevas estructuras, de razonamiento, las estructuras, de razonamiento, correctas, eh, luego de que la persona, primero entiende por qué está, cómo se desvió, por qué está equivocado, o sea, que es una constante comparación, en, este, qué es eso, y a cosas que son tan naturales, en la forma, o sea, que la mujer crea, un ser, dentro de su, de su propia sangre, de su propia carne, con su propio cuerpo, que por lo tanto, y nuestra mente, evolucionó junto, con nuestro cuerpo, o sea, que nuestra mente, aunque sea muy, un poco ambiguo, difícil de discernir, la mente de la mujer, es una mente, de mujer, y la mente de un hombre, es la mente de un hombre, eh, en la ciencia, estábamos empezando a ver eso, eh, la mujer tiene capacidades, de, esféricas, de mirar, a distancia, de, de tener un sentido intuitivo, social más grande, o de, respuesta, instantánea, al peligro, cuando se trata de los niños, por ejemplo, la sobre preocupación, que tiene, un montón de cosas, que ocurren, evolutivo, por causa de la evolución, que deben ser así, este, por lo tanto, si vos pensás, que una mujer, en, como ser, genera una rama, que es de su propio cuerpo, que será, será un individuo, ya, te das cuenta, que, hay una maravillosa diferencia, complementaria, ¿no? en una cosa de, mejor o peor, quien va primero, quien va segundo, esta obsesión, asquerosa, de ganador y perdedor, yo digo que lo han traído los ingleses, pero bueno, no me quiero meter en eso, eh, de dominar, de quien está abajo, quien está arriba, esto, es como que, han enfermado, la, el razonamiento, filosófico, humanista, en cuanto a que, podríamos, quizás llegaríamos, a un punto, en que nos daríamos cuenta, que aún no conocemos a la mujer, en su libertad, en las cosas, porque cada uno, en realidad, se autorregula, así como la conciencia, lo que no interesa, a uno de los dos géneros, hacer, que no le interesa, no hay que obligarlo, a que pueda ser, eh, un sastre, un hombre, uno de cada diez hombres, por ahí, se le quiere aprender, a poder, arreglar un pantalón, ser un sastre, pero, si, a tres o cuatro, de cada diez mujeres, le viene natural, será por algo, que no hay que juzgar, o si, vemos también, que la sociedad, hace que sea más fácil, para uno, para que empiecen a ver, hombres cocineros, pero que pasa, porque estábamos obligando, a la mujer, a que estuviese en la cocina, eh, la cocina, es una construcción, de, no, de, es como una química, es un laboratorio, también, entonces, estamos descubriendo, que cosas, eh, las quería hacer el otro género, no las quería hacer el otro género, veo bastante difícil, que la mujer, quiera matar, o quiera ser la causante, de que niños, sean bombardeos, entonces, no las dejan, largar bombas, de los aviones, pero si, pueden matar, de otras maneras, o sea que, tenemos que dejar, de, obligar, a los géneros, a que sean algo, algo, que nosotros pensamos, y descubrir, y descubriríamos, que, qué sé yo, la arquitecta mujer, desenvolvería, o sea, desarrollaría, ciertos aspectos, ciertos aspectos, del diseño, de la construcción, del funcionamiento, de los edificios, mientras que los hombres, generalmente, tienden a, hacer esta parte, en la construcción, de un edificio, o esta otra parte, en la construcción, de un edificio, entonces, si encontrásemos, la paz, con, lo que a nosotros, nos viene de hacer, descubriríamos, una mujer, que, aún no ha sido, descubierta, del todo, no vemos, exactamente, sus sectores, de dominio, sus sectores, de dominio, son las cosas, que han sido, el resultado, de lo que queríamos, que hiciera, o lo que no queríamos, que hiciera, en vez, sin embargo, faltaría, realmente descubrir, bueno, el aborto, el aborto, tiene que ver, con los dos padres, no tiene que ver, con el cuerpo, de la mujer, solamente, hay todos, un montón, de temas sociales, es una responsabilidad, el nacimiento, de otro ser humano, no es una actividad, que la podemos, comprar, llevarla, con nosotros mismos, tener derecho, a venderla, o a destruirla, no, es la reproducción, de la especie, y para ser ciertos, en esto, es necesario, que, los dos, tengan poder, sobre, esa, que es algo, que cuesta, o es porque, se cree que, el embarazo, es propiedad, de la mujer, no, una mujer, no podría, no debería poder, esconder el embarazo, el embarazo, sí, no sé, el embarazo, de un hombre, por más que el hombre, se haya comportado, la manera, que se haya comportado, desinteresado, o lo que sea, debe saber, y, si la mujer, quiere tener un aborto, también, él debe estar, o sea, como se puede decir, la manera, que tenemos, el divorcio, lo mismo, los niños, las cortes, de justicia, no deberían, organizar, el matrimonio, o la separación, alrededor, de la crianza, de los niños, o sea, no, una competencia, de quien tiene más derecho, entre la madre, y el padre, que uno se lleva todo, el otro, pasa dinero, y nada más, o sea, no, hay una obligación, en el desarrollo psicológico, hacia el desarrollo psicológico, del niño, de la cual, cuando los padres, se pelean, se ponen egoístas, y ahí es donde, tendría que entrar la fuerte, basta de ser egoístas, me importa, tres pepinos, que ustedes, no se lleven bien, los dos, deben ocuparse, de que este chico, sea feliz, que tenga la atención, él los debe ver, felices a ustedes, él los debe ver, que ustedes se llevan bien, se respetan, se cuidan, aunque no quieran, apostarse más, aunque no quieran, necesitan tener una relación, amorosa, civil, normal, donde vea, respeto, donde vea responsabilidad, el uno por el otro, amistad, para que, el chico, crezca lo más, sano, y se desarrolle, de una manera más sana, naturalmente, posible, esto tendría que ser, la obligación, de las cortes, otro mundo, lo sé, bueno, el historial, la cartela, educativa, importante, porque todos, queremos ser, patrones, padrones, dueños, dueños, de lo que comprendemos, entonces, que tenés que darle, tenés que, darle instrucción útil, a un amigo, a un ciudadano, para que, solo diga, ah, veo lo que pasó, veo porque casi todos creemos esto, aquello, y me doy cuenta de lo que me estás enseñando, sin decirle lo que tiene que pensar, sin decirle lo que tiene que cumplir, que se haga o que no se haga, que está bien o que está mal, no, sino que tenga, los caminos, bien abiertos y despejados, para que solo diga, ah, no, estábamos equivocados, en realidad, esto es lo que es cierto, esto es lo que era, resulta que era así, eso lo tiene que hacer cada individuo, y esta es la mejor manera, en que podemos ayudar a la gente, es enseñándoles, dándoles, una cartela educativa, un historial, perdón, un historial educativo, de lo que cree la sociedad, de por qué cree lo que cree la sociedad, y de cómo, en realidad, es la manera más sensata, más verdadera, según el diseño natural, evolutivo, de la especie, o de la colectividad social humana, para, que también, al entender esa matriz, real, natural, también, reconoce, ah, y por eso, la mayoría de la historia, hemos siempre sido de esta manera, o hemos siempre, creído, o hemos maltratado a los gays, o hemos obligado a las mujeres, no, 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 por eso, le costaba realmente, al ser humano, darse cuenta, de una verdad, pero, dar libertad, al mismo tiempo, para que haya conocimiento, comprensión, y sabiduría, en algo que tenía miedo, de perder, tenía miedo, de sufrir, tenía miedo, de que no ocurriese, entonces, obligaba, pero, me doy cuenta, porque siempre, casi siempre, ha sido de esta manera, en vez de pensar, que esa otra manera, era la manera vieja, que hay que sustituir, del todo, y olvidársela, y pisarla, y tirarla, no, hay un motivo, por el cual, la mayoría de la historia, el ser humano, ha siempre hecho algo, o se ha comportado, de cierta manera, en realidad, la fuerza, más, fuerte, es la natural, es la correcta, se encuentra, ante la ignorancia, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, entonces, en vez de ser, moderada, y abriendo, dos puertas, a la verdad, y a la existencia total, se encierra, en, en fanatismos, de, de creencias, que oprimen, pero no es que estamos, equivocados, en realidad, muchas veces, estamos, llevados, intuitivamente, propulsados, a ir en la dirección, correcta, siempre nos pasábamos, no queríamos, dar lo que era difícil, no queríamos, dar las alternativas, que podían significar, necesitamos comprender, algo mejor, de lo que lo comprendemos, eso era demasiado difícil, demasiada exigencia, a nuestras sensibilidades, a nuestra intelectualidad, y, hacíamos, las cosas, de manera absolutista, en el sentido, correcto, si hay que elegir, entre los sentidos, pero absolutista, y destructivo, al final, al final, bueno, gracias, perdonen que ha sido, tan largo, esto, pero espero que algo, bueno, haya, haya salido, chau, los saludo, y gracias por el trabajo, que están haciendo, y gracias,